que aquí le quitan a uno la bicicleta los espaguetis los yogur aquí están atacando a dieta y a sin dieta y un gobierno con funcionarios que son que alegre le dan rienda suerte y una oposición que no sirve en como que se llama en figureo entre ellos y nosotros creyendo creyendo también en ellos vamos a ver lo que dice el ministro de Inés de Inés que yo no sé si si todavía yo pensaba que eso no existía aquí hay una epidemia un virus había creo que se le dice donde están muriendo miles miles y miles de pollos y que la mayoría de esos de esas aves que están muriendo hay denuncias que se le están vendiendo a la población así pero cuando se le pregunta a Sorillo Osuna observen lo que él dice adelante señor director Sorillo mira en la república dominicana el dominicano está acostumbrado a comer arroz a comer pollo a comer huevo a comer guineo a comer plátano a comer batata a comer yautía todo eso nosotros lo comercializamos en el Inés el pollo se está consumiendo en todo el país el ministro de agricultura en diferentes intervenciones que ha tenido le ha hecho saber a la sociedad dominicana de que no hay problema con el pollo de la república dominicana y que el presidente de la república en cualquier día de esto va a ir a un lugar donde se venda pollo a comerse un pollo para que el pueblo dominicano vea que lo que se quiere es hacerle daño no sé cuáles son esas intenciones de malos dominicanos pero el pollo es el consumo del pueblo dominicano el consumo del pobre y la sociedad dominicana seguirá consumiendo ustedes ven lo que dice Sorillo es una cállate cállese hermano porque yo tengo que alterarme en la mañana escúchame la palabra que este maldito como dice eso que le están haciendo daño al pueblo y que usted y Danilo en estos días que el presidente va a salir a comer a un lugar para ir a comer pollo como es mentira como es mentira señor Felley ni presente la que continúe adelante la propagación de la enfermedad ha provocado la muerte de cientos de miles de gallinas ponedoras y de pollos de granjas lo que se traduce en pérdidas millonarias para los pequeños productores un representante de la dirección de ganadería explicó que se trata de Newcastle y no de influencia aviar como se había dicho en principio hemos tenido casos confirmados en otros lugares aquí en el Cibao hemos confirmado algunos casos con la muestra de sangre de la enfermedad de Newcastle aunar esfuerzos y dejarse llevar por las orientaciones de los especialistas para superar esto lo antes posible hemos en otras oportunidades superado casos tan difíciles como este y hemos salido airosos al borde de la desesperación están los pequeños productores que han sufrido pérdidas millonarias con la muerte de las aves por la enfermedad pues explican incurrieron en deudas para poder inyectar capital al proyecto avícola por lo que solicitan ayuda del gobierno nosotros tenemos préstamo le debemos a todo el mundo al banco agrícola a toda la compañía que nos han yo me invento la noticia y oiga lo que dice el director de Inéspre de la mesa orilla Ozuna que aquí no hay muerto de pollo pero hermano cállate ojalá usted vaya y se acomete de pollo con el presidente con el mayor respeto como el presidente va a ir a comprar pollo denle eso pero los productores están indicados que están muriendo los pollos y Radamé su orilla dice que una campaña contra el gobierno señores en menos de dos días han muerto más de 200 mil pollos para consumo de la población por una influencia vial y ustedes no vieron ahí la noticia y ustedes y ustedes están viendo lo que dice mírenlo ahí cómese usted inoperante insípido cómese usted y de camino llévese al presidente también no lo dije yo usted dijo que el presidente en estos días vaya a comprar pollo miren eso y tenemos la información que lo están vendiendo míralo ahí míralo ahí parece que ese es el que está goteando ahí parece que ese es Radamé que está goteando ahí míralo ahí él dice que es mentira él dice que es pero cómetelo tú inoperante charlatán y lo grande del caso es que el pueblo está consumiendo eso hay video en las redes donde hay polleras y guagua que traen porque no lo están enterrando solo están vendiendo a la población y en vez de este charlatán decir bueno no esta campaña miren miren ahí donde están los pollos miren ahí porque todos los años sucede eso no está bien no hay problema gracias señor director míralo ahí Miguel Antonio yo soy gallero y esa enfermedad me mató más de 30 gallos y gallinas y tengo muchos amigos también que la que la gallería la tienen vacía las galleras perdón mi amigo televidente Miguel Miguel Antonio González dice que eso es mentira de nosotros que eso es el pueblo para hacerle daño a Danilo y usted dice que usted es gallero y mire lo que le ha matado y esta charlatán dice que no hay nada aquí está bien hay igual que eso se lo sirvan a usted a Danilo esos pollos bien fritos ojalá que se lo frían a Danilo y a usted con muchos tostones ese que está ahí goteando ojalá que se lo preparen a los dos bien fritos no yo porque usted dijo que el presidente va a comer entonces llévenlo para allá